Mezcla avena y manzana y 10 minutos después de tomarlo quedarás pasmado. Tener un cuerpo en buena forma siempre ha sido el deseo de todas las mujeres, pero lograrlo cuesta y para ellos recurren a diversos métodos. Este licuado de avena y manzana es una bebida que muchos recomiendan por su efectividad para ayudar a la pérdida de peso. Esto es un inhibidor de apetito poderoso que tiene la cantidad justa de carbohidratos y azúcar saludable para mantener el cuerpo satisfecho y activo por mucho más tiempo. No solo será adecuado para regular nuestro peso, sino que además combina la avena con manzana. Será ese desayuno ideal, beneficioso y nutricional para ti. El licuado de avena y manzana es vitamínico, ideal para empezar la mañana. No solo es perfecto para ti, sino que también es adecuado para cualquier miembro de la familia. ¡Hola, hola! Bienvenido una vez más a este su canal, Salud y Curiosidades. En el video de hoy, le traemos un remedio casero a base de manzana y avena para bajar de peso, solo consumiéndolo en la mañana. No olvides darle like a este video, suscribirte, activar la campanita y darle a todo para que te entere de todo el contenido que subimos día a día para cuidar tu salud con remedios naturales. La avena es un alimento que en los últimos años ha adquirido mucha popularidad por su versatilidad y por ser una opción saludable que puede sustituir harinas refinadas. Este cereal contiene una gran cantidad de nutrientes que son beneficiosos para nuestro cuerpo. Es una fuente de ácido graso y omega-3. Contiene una amplia variedad de vitaminas como son la B1, B5 y B6 y minerales como el zinc y el hierro en cantidades importantes y es un carbohidrato de absorción lenta, lo que lo hace una opción ideal para perder peso. La manzana son ricas en pectina que es un tipo de fibra que no se absorbe en el intestino. Actúa como un desintoxicante, contiene ácidos orgánicos que se metabolizan y alcalinizan el cuerpo, además también aporta taninos y flavonoides que son poderosos antiinflamatorios. La avena es un cereal que depura el organismo y contribuye a una pérdida de peso saludable. Contiene propiedades que nos ayudan a controlar el apetito y ayuda a quemar grasas. Razón por la que es protagonista la dieta es porque presenta un alto contenido de fibra la cual ayuda a desechar la grasa acumulada. Las propiedades de la avena son efectivas para eliminar las toxinas en el cuerpo, va produciendo y almacenando y que podrían causar enfermedades. Si te está gustando la información, dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales. Cuento contigo. También déjame en los comentarios desde qué país nos está viendo. Las manzanas rojas contienen fibra soluble o dietética. Esta fibra tiene un gran poder saciante que reduce el apetito. También limpia el colon y tiene un poderoso efecto de tos. Incluir manzanas en la bebida para bajar de peso mejora el estado del colon, gracias a la celulosa que posee. Esto desintoxica el cuerpo, estimula el trasto digestivo y previene el estreñimiento. La manzana contiene ácido málico, que moviliza la grasa que se acumula en el organismo. Las vitaminas que contienen la manzana roja aportan vitalidad, por lo que nos movemos más y quemamos más calorías. El objetivo de esta bebida es perder varios kilos de forma rápida y desintoxicando el cuerpo. Ahora, vamos a preparar esta deliciosa y nutritiva bebida para bajar de peso rápido. Vamos a picar la manzana en trozos. ¡Gracias! 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 Luego, agregamos la manzana a la licuadora. Una taza de avena. Y un vaso de agua. Y licuamos. Bebemos esto durante 10 días en ayunas. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios cuánto peso deseas perder y desde qué país nos está viendo y que te quedaste todo el video para darle un corazón de agradecimiento a tu comentario. A continuación, aparecerán dos de nuestro video. Elige el que más te convenga y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Que Dios me lo bendiga!